Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Masterclass de cinco maneras prácticas y científicas de implementar la educación socioemocional en el aula. Hoy vamos a recorrer algunas maneras prácticas que no requieren inversión para poder integrar prácticas de educación socioemocional dentro de los procesos del aula y no como una clase aparte o no de una manera que nos requiera mucho tiempo o materiales costosos. Además, vamos a usar el modelo de Six Seconds como guía para ver un poco cuál de estas actividades es pertinente en cada sección. Además de esto, quiero decirles que estas cinco maneras pueden acomodarse de acuerdo al tipo de aula en el que estén enseñando. En este momento, este material tiene que ver con aulas de estudiantes K-12, quiere decir desde kindergarten quizás hasta secundaria media, secundaria, pero podemos conforme también encontramos que tenemos un aula un poquito más adelantada, podemos ir implementando algunas cositas. Mi nombre es Fiorella Velarde, soy directora regional de Six Seconds para Latinoamérica y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Si en algún momento tienen una pregunta, por favor, pueden mandarme un correo. Mi correo es fiorella.velarde.org y lo voy a poner al final del video. Entonces, vamos a empezar. Para quienes no nos conocen todavía, quiero contarles que Six Seconds es una comunidad global y venimos trabajando desde el año 95. Nuestra visión es realmente lograr que mil millones de personas practiquen las habilidades de inteligencia emocional en el año 2039. Para ello trabajamos arduamente y escogimos este año, el 2039, porque es el año en el que nuestra fundadora, la doctora Annabel Jensen, cumple 100 años. Así que estamos trabajando mediante alianzas con escuelas, tenemos una alianza estratégica con Naciones Unidas para ciertas actividades que diseñamos para ellos, para promover las actividades de los objetivos de sostenibilidad. Y además trabajamos con educadores, con equipos corporativos y con todas las personas a las que podemos llegar y alcanzar con este tema de la inteligencia emocional. Este gráfico en pantalla les quiere mostrar esta relación tan estrecha entre lo que es la inteligencia emocional y el desempeño. Básicamente lo que estamos viendo en pantalla son los puntajes de inteligencia emocional y los puntajes de desempeño. Y por desempeño me refiero a cuatro áreas que Six Seconds ha identificado que tienen que ver con la calidad de vida, el bienestar, pero también la eficacia y el logro. Esto es muy importante en todos los campos del quehacer, pero especialmente en la educación a raíz de la pandemia y a raíz de las crisis que normalmente enfrentan los educadores, pues vemos que estas categorías van disminuyendo y encontramos que generalmente cuando hay poco, hay un problema con el desempeño, vamos a encontrar una correlación con la inteligencia emocional. También sabemos que la inteligencia emocional es responsable o puede pronosticar más o menos el 73% de mis resultados a todo nivel. Entonces eso quiere decir que si nosotros podemos brindarle un poco más de estas estrategias a los educadores, no solamente van a poder tener mejor desempeño en el aula, en la parte personal, en su autocuidado, en su resiliencia, sino que también van a poder transmitir estos valores a los estudiantes mediante prácticas basadas en ciencia y van a poder también tener el espacio de conocimiento del tema para poder generar estrategias ya más propias y más adecuadas a la cultura de cada educador. Esta diapositiva que ven en pantalla pertenece a una investigación que realizamos en secundaria media. Básicamente lo que nos habla es del impacto que tiene esto de la educación emocional en el éxito en la vida a largo plazo, en los estudiantes, ¿no? Y cómo impactan estos cambios positivos en la visión. ¿Qué es lo que necesita para integrar todo esto? Esta diapositiva está disponible en la página web de nosotros, en la parte de educación, y pertenece a un artículo más extenso en el que básicamente aplican un estudio, pero primero hacen como una encuesta y les preguntan a los estudiantes qué piensan de su experiencia escolar. Entonces luego hacen el estudio y luego ven cómo las percepciones de estos estudiantes han cambiado luego de este programa. Ojo, primero empezamos a trabajar con el educador, porque no hay otra manera realmente de llevar este conocimiento si no es a través del cambio personal. Y básicamente lo que vemos en este aspecto de la inteligencia emocional es que generalmente, no solamente en las escuelas, no solamente en la parte educativa, pero en general cuando hablamos de desempeño siempre nos fijamos en factores que tienen que ver con la conducta, ¿no? Estamos enfocados en el horario, que se hagan las cosas de esta manera, realmente cosas que requieren procesos muy fijos, ¿no? Y reglas muy estructuradas. Y claro, esto varía de acuerdo obviamente al campo y a la cultura, pero sabemos que en la educación tradicional, pues hay mucha, se observan mucho los horarios, cómo se viste uno, y muchos factores que son, digamos, externos al individuo. En la inteligencia emocional lo que nosotros hacemos es ir un poquito más adentro de este iceberg que ven en pantalla, a tratar de buscar cuáles son las razones para esa conducta. Es decir, cuáles son los impulsores de la conducta. ¿A qué me mueve? Six seconds decimos de que las emociones mueven a las personas y las personas mueven el desempeño. Y si nos fijamos en el origen de la palabra emoción, viene del latín emovere. Emovere me da esta significancia de movimiento, de fluidez. Las emociones me mueven. Cuando también pensamos en el origen del hombre y pensamos un poco en este viaje evolutivo, miramos que las emociones son preverbales y además son mecanismos de supervivencia, son un lenguaje de nuestro cuerpo, en el que enviamos mensajes de nuestro cuerpo a nuestro cuerpo sobre mensajes importantes, información muy importante que puedo necesitar para sobrevivir, para salir del peligro. Entonces, ¿por qué no escuchar a las emociones dentro de este proceso de pensamiento estratégico? Tanto fuera del aula como dentro del aula. Lo que vamos a ver ahora son algunas estrategias que tienen que ver no con lo manifiesto, no con lo que se ve de afuera, sino un poco para ir entrando en lo que son los impulsores de la conducta. Y bueno, esta imagen en pantalla es una imagen en blanco y negro y me gustaría que simplemente hagan una imagen mental de lo que puede ser un salón así. Algunos de nosotros tenemos esta experiencia. Personalmente, este es el tipo del salón en el que he crecido. Si bien es cierto, era lo único que había, también se veía de que habían colegios un poquito más alternativos quizás, unos más estrictos que otros, pero había gran énfasis en la disciplina y había gran énfasis en el hacer. La educación emocional va a un pasito más en lo que no se ve, en lo que no se manifiesta, en el campo del ser. Porque las investigaciones en neurociencia en los últimos 25 años realmente han probado de que este énfasis excesivo en la cultura de lo que se ve realmente no genera los mismos mecanismos de bienestar. Y claro, tenemos toda una conversación filosófica acerca de si era mejor las maneras en las que se hacían las cosas antes o las que estamos tratando de promover con esto de la inteligencia emocional. Pero cuando nos referimos a la ciencia y a las investigaciones que han habido en los últimos 25 años, sabemos que el aprendizaje es un proceso emocional. Y sabemos también que cuando yo me siento en riesgo, cuando no me siento segura, todos los sistemas de mi cuerpo se van a dedicar a protegerme. Y hay otras cosas que yo voy a suprimir. Y el aprendizaje es una de las cosas que voy a suprimir. Solamente me voy a agarrar de lo que yo sé, de mis antiguos patrones, y voy a tratar de mantenerme viva con eso. Entonces, este mecanismo de supervivencia no le sirve a la educación, porque la educación de hoy requiere ya no solamente obedecer, requiere innovación, requiere creatividad, requiere pensar fuera de la caja y fuera de la caja de la caja. O sea, más allá del plano que podemos ver. Entonces, ¿cómo empoderar a las generaciones que vienen para que realmente piensen de otra manera, para que realmente busquen soluciones fuera de la caja? Entonces, les pido que al ver esta imagen, evoquen qué les resulta emocionalmente. Algunos de nosotros tendremos imágenes de repente un poco más grises de nuestra experiencia en la escuela, y para otros será diferente, de repente algo más así, algo más diverso. Porque también esto de la cultura cuenta mucho en las escuelas. Es la cultura de mi escuela diversa, es un grupo homogéneo, y todas estas son conversaciones que vamos a tener en este espacio, pero quiero decirles que la inteligencia emocional abre espacios de empatía para tener conversaciones honestas acerca de este tipo de cosas. Y este tipo de cosas son factores de la vida, que tradicionalmente tampoco se veían en las escuelas. No se discutían, habían espacios como elefantes blancos, digo yo, en el salón donde no se discutía. Y gracias a las estrategias de la inteligencia emocional, sabemos que podemos discutir este tipo de cosas de una manera constructiva. Entonces, cuando ven esta imagen, podrían también, de repente, se acerca más a la experiencia de ustedes, podrían hacer una imagen mental de lo que ven, ¿no? Entonces, ¿de en qué reside el valor de EQ en estas escuelas, en estas aulas cambiantes, en estas aulas virtuales? Porque ahora ya estamos hablando de, la mayoría de nosotros estamos enseñando virtualmente, entonces estamos hablando del campo virtual. Evidentemente no puedo seguir haciendo lo mismo que hacía cuando tenía a los alumnos físicamente en el mismo salón conmigo, ¿no? El modelo de Six Seconds, el que tenemos en pantalla, a la mano derecha, ven que tiene tres colores y tiene tres diferentes áreas en las que nosotros trabajamos y donde tenemos diferentes competencias. Cada competencia es una habilidad en sí misma o un conjunto de habilidades. Y a la mano izquierda tienen el modelo que viene a ser el modelo de Six Seconds para jóvenes, con un lenguaje mucho más fácil de explicarles desde cualquier edad. De hecho, los reportes, las evaluaciones de Six Seconds se pueden usar desde los 7 hasta los 18 años. Y tenemos básicamente, hemos destilado a qué campo pertenece cada cosa. Entonces, tenemos que, por ejemplo, para los jóvenes, para los niños, es importante contar con buena salud, salud física, salud mental, salud emocional. Es importante construir este sentido de autoeficacia. Es decir, puedo y soy capaz todo aquello que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, por ejemplo. No solamente depender en que nací bueno para esto, como a veces dicen los chicos, sino yo puedo aprender esto mediante un esfuerzo posible. La otra es la satisfacción con su vida, sentirse seguro, sentir que no es sujeto de injusticias, que pertenece a un ambiente seguro. La parte de los logros también, la parte un poco del optimismo, la esperanza, el saber que el esfuerzo, que el camino que sigo me va a llevar a algún lugar. Y finalmente, la calidad de relaciones, que la menciono al último, pero de acuerdo a la mayoría de estudios, la calidad de relaciones realmente es un punto fundamental para el sentido de pertenencia y la felicidad en el ser humano. Entonces, la calidad de relaciones creo que es más como una especie de sombrilla que informa todas estas otras áreas. La calidad de relaciones pertenece también al área de la autoconciencia, el poderme conocer para desde ese espacio de autoconocimiento poder establecer relaciones con las otras personas. Como ven, estas cinco áreas son sencillas, son áreas que les podemos explicar a los chicos, a los estudiantes de toda edad, y que podemos explicarles también a nuestros colegas. Entonces, son áreas en las que nosotros realmente podemos poner un pin y decir, bueno, sí, estoy trabajando en el área de autoconciencia mediante talas actividades. Además, quiero decirles que son áreas que se intersectan en muchos casos. Puedo trabajar en el área de empatía y autoconciencia, por ejemplo, cuando trabajo en estrategias de compasión. Entonces, es importante ver que estos modelos trabajan juntos y nos dan una estructura. Además de esto, en Six Seconds avalamos nuestras implementaciones, nuestros programas con el soporte de datos concretos. Y son datos que no son abstractos, no es algo muy intuitivo en el que yo voy a un salón y yo siento que mis maestros están desmotivados. Sino que más bien trabajo ya con sus fortalezas y sus áreas de crecimiento y con sus estilos. Es un poco lo que reflejan estas muestras que tengo aquí. Uno es un perfil de estilos, cómo proceso la inteligencia emocional en mi cabeza, cómo generó sentido de los datos que recibo y el otro es un perfil de talentos que tiene que ver con ya mis fortalezas, desde dónde puedo crecer. Nosotros en Six Seconds sabemos que la sabiduría está dentro de las personas y no les realmente les decimos cómo hacer las cosas, sino que les damos una serie de estrategias que funcionan y promovemos a que las personas generen sus propias estrategias que se sientan auténticas, que se sientan reales para ellos. No implantamos modelos que realmente son difíciles de seguir o que no tienen un sentido para mi yo natural. Esto que ven en pantalla es el modelo Cassell, que es un modelo muy conocido en los Estados Unidos. Es un modelo de inteligencia, son requerimientos de inteligencia emocional para implementar currícula y lo que ven en pantalla es la intersección entre este y el otro. Cassell es un modelo reconocido mundialmente y entonces en Six Seconds quisimos poner los puntos y señalar cuál de nuestras competencias se embonaba con estas áreas. Y como ven, tenemos autoconciencia, autogestión, toma de decisiones responsable que en el modelo de Six Seconds tiene que ver con la autogestión, pero aquí lo tienen separado, la habilidad relacional y la conciencia social. Entonces, estas son áreas en las que gravitan las actividades que se crean para el desarrollo de la inteligencia emocional en el aula. Entonces, ahora vamos a revisar cinco maneras prácticas, científicas de implementar estos conocimientos de inteligencia emocional desde el conocimiento de que esto no es una ciencia aparte. No es que yo solamente lo voy a hacer una hora al día de once a doce, tenemos hora de inteligencia emocional. Lo que nosotros tratamos de hacer es que esto sea natural a los educadores y que sea más bien un proceso, una manera de hacer las cosas. Un poco para poner el ejemplo de Montessori, Montessori es un proceso en realidad, no hay un curso que se llame Montessori, ¿no? Entonces, Montessori es una manera de hacer las cosas. De la misma manera, la inteligencia emocional es un proceso para hacer las cosas teniendo en cuenta la información que nos brindan las emociones. Entonces, un poco abrir el paradigma a todo lo que ha sido la historia de la humanidad de reconocer solamente al pensamiento cognitivo, a los datos numéricos, a los datos científicos como la única verdad. Nosotros sabemos que dentro de cada ser humano hay una cantidad inmensa de sabiduría y que nadie mejor que uno sabe lo que siente puede detectar sus sensaciones. Entonces, eso forma parte de la información relacional que tenemos con los estudiantes y entre los colegas docentes. Entonces, lo que voy a hacer es darles cinco maneras prácticas. Tres de ellas tienen que ver con las áreas del modelo y dos de ellas van a ser relevantes al autocuidado de ustedes como educadores. Voy a empezar primero con la autoconciencia. ¿Qué significa la autoconciencia? ¿Qué significa el conocerme, conocer mis patrones, conocer no solamente lo que siento sino cómo lo siento en el cuerpo, cómo lo voy registrando e inclusive cómo me niego a eso? Entonces, nosotros recuerden como educadores al practicar con nuestros estudiantes o nuestros colegas estamos practicando con nosotros mismos, o sea, empiecen nosotros. Una de las estrategias que identificamos es empezar con un chequeo del clima. Yo uso el clima porque de repente si tengo estudiantes muy pequeñitos puedo usar analogías del clima. Ahora, también hemos visto que se pueden usar analogías del clima con adultos y resulta muy interesante la conversación sobre todo en culturas, yo estoy en este momento en los Estados Unidos donde aquí se habla mucho del clima. O sea, lo segundo que le dicen a uno después de ola es ¿qué tal el clima? Eso es, yo no sé, no entiendo por qué, tendría que averiguar históricamente dónde sale eso, pero siempre se habla del clima. Entonces, es una buena manera de entrar, hablar del clima y de crear un modelo, crear un lenguaje común de ese equipo a ese salón. En el caso de los niños o de los estudiantes trabajamos, no sé, soleado por feliz, por alegre, parcialmente soleado que quiere decir que hay unas cuantas nubes y eso se puede adaptar también al clima local. O sea, hay lugares donde hay granizo, donde hay llovizna, donde hay diferentes tipos de clima que se identifiquen. Entonces, la idea es que los estudiantes puedan formular y puedan acostumbrarse de una manera cómoda a poder expresar qué es lo que sienten, más allá de ok, o estoy bien, ¿no? Darles lenguaje. Sabemos que cuando le damos lenguaje a la corteza prefrontal, la actividad de la amígdala, que es el centro nervioso, disminuye. Entonces, la idea es eso, la idea es primero, hacer que el estudiante desarrolle su vocabulario, su lenguaje, y segundo, también que al expresar puede bajar cierto tipo de reactividad que existe en el sistema. La otra alternativa es, de repente, no es posible hablar de clima, es hablar de colores. De repente, esta es una clase de arte, es un maestro de arte, o de repente, es una maestra muy artística que le gusta esto, y entonces, jugar un poco a, si eres pintor, con qué colores vienes de tu casa, qué colores vienes trayendo, y qué colores te gustaría mezclar el día de hoy. Y este es un ejemplo en pantalla, es el modelo de Robert Plutchik, está, pueden buscarlo en la web, y también lo tenemos para descargar y para hacer con una especie de actividad en la página web de Six Seconds, y realmente este modelo de Plutchik me da una variedad de colores y puedo hacer diferentes juegos, inclusive puedo mezclar tonalidades de colores, eso le permite a los estudiantes de una manera estructurada, pero a la misma vez más libre el expresar qué es lo que siente. Y de repente si todavía no estoy en esta categoría de de repente entender qué es cada cosa, ir un pasito más atrás y explicarle a cada estudiante qué es cada cosa, cómo se ve cada emoción, y hacer un poco que conecten tu propia vivencia con la vivencia de la emoción y la definición. En esta rueda de Plutchik van a ver que el área del centro es mucho más saturada, el color es mucho más fuerte, y estas son lo que Plutchik denominó las emociones básicas, emociones en las que el cuerpo reacciona de una manera distintiva desde la biología. Y luego conforme nos alejamos de esta flor, tenemos emociones que están más combinadas, que tienen más de pensamiento, más de cultura, vean por ejemplo el amor, el amor es una emoción que en cada cultura es diferente realmente, es diferente, contiene diferentes pensamientos, contiene diferentes valores. Entonces, esto desde el punto de vista de la neurociencia, porque a nosotros nos encanta pensar que el amor es una cosa universal, pero se siente y se vive diferente en todas partes del mundo. Entonces, esta sería una estrategia que tiene que ver con la autoconciencia y vean ustedes los puntos azules, cómo yo al identificar mis emociones voy generando más autoconciencia en cómo me siento y de repente encuentro lugares comunes de cómo me siento en la tarde, en la tarde me siento, pueden tener un estudiante que le diga me siento cansado, acabo de almorzar, me estoy poniendo de mal humor, todo esto va a generar más lenguaje y más comodidad para expresar lo que siento. Eso desde el punto de la autoconciencia. Ahora, vamos a ver cómo gestiono aquello que siento. Imagínense que ya tengo a esos estudiantes que en la mañana hacen este chequeo de cómo se sienten, de repente cuando regresan del recreo o en unos espacios que sean cómodos. Estamos hablando del ambiente virtual. Desde el ambiente virtual esto se puede hacer con pantallas tipo Padlet, esto se puede hacer dentro del Google Drive con documentos, esto se puede hacer de muchas maneras, inclusive en el chat del Zoom, nosotros podemos hacer que las personas, que los estudiantes empiecen a poner comentarios. Esto también se puede hacer, se puede compartir a través de grupos de WhatsApp. Es un poco ahí empezar a pensar creativamente, ¿no? ¿Cómo es que yo comparto esto y hago un espacio? Para estas actividades de autoconciencia que les acabo de mencionar, no necesitan materiales especiales, no necesitan sacar mucho tiempo, o sea, ustedes les van a preguntar a sus alumnos cómo están. O sea, es una práctica de inteligencia emocional, hacer un pequeño chequeo antes de entrar a la clase. Y eso también implica que nosotros como educadores reconozcamos nuestros patrones. Quizás si yo me siento muy incómoda y no quiero decirle a nadie cómo me siento y ya solamente quiero ir a la clase, voy a tener la tendencia a hacerlo. Entonces, ¿hasta qué punto entender que las emociones, inclusive por Zoom, son contagiosas? La parte de la autogestión, entonces, la parte de la autogestión tiene que ver, por ejemplo, con enseñarles a hacer las cosas de una manera diferente. Si esto no me está funcionando, ¿cuál es la manera desde la inteligencia emocional que me puede funcionar? Y un gran punto dentro del modelo es esto de la navegación de emociones. ¿Cómo hago yo con la información que me genera el detectar cómo me siento? Que no es solamente reconocer y validar. Hay algo que yo después tengo que hacer con ese mensaje porque es un mensaje para moverme a la acción. Recuerden, emovere. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si me siento de repente en el salón muy frustrada y estoy virtualmente, estoy en el Zoom, ¿por qué no crear un espacio, algo que llamemos el rincón C, en el espacio de calma, de repente hasta un cuartito dentro del Zoom donde los estudiantes puedan ir a reconectarse por cinco minutos? Pero ojo, esta no es una sala de castigo, este no es el rincón del time out. Esto más bien es un privilegio que yo me estoy dando porque me cuido y me quiero. Entonces, no solamente es crear el espacio para que la gente se auto aísle, sino más bien es crear un espacio contenido donde de repente ya haya una directiva de una práctica. Mira, vas a ir a este, tomarte cinco minutos, enseñarles algún tipo de respiración, ¿no? Algún tipo, no digo meditación porque no todos los niños meditan, pero algo que los conecte y que los calme, ¿no? Y que sea un espacio de reflexión. ¿Hay que estar molesto para meterse aquí? ¿Hay que estar de mal humor? No necesariamente. Puedo estar simplemente sintiéndome muy cansada y entonces necesito recargar mi batería. El éxito de este espacio de calma que de repente si no tienen un espacio en Zoom para hacerlo es permitir al estudiante que desconecte por cinco minutos, pero el éxito de esto es presentarlo como un privilegio, como un bálsamo y no como un castigo, ¿no? Inclusive tiene que ver con incentivar a los estudiantes por lo menos a usarlo una vez al día o una vez a la semana. Miren, aquí en los Estados Unidos tenemos lo que se llaman los días de salud mental y hay muchas empresas que están incentivando a sus colaboradores a tomar esos días. Incluso hay otras empresas que si pasa el año no lo tomas tus días te llaman y te dicen bueno, ¿por qué no tomamos sus días? No tenemos que darles días pero si les damos cinco minutos lo que estamos creando es un patrón, un hábito de autocuidado. Ahora, también existiría la posibilidad de que el maestro haga esa pausa de cinco minutos que no le toma más o tres minutos y crear un espacio de pausa con todo el aula, ¿no? Cuando están en virtual o en persona. Entonces, este espacio de calma es un espacio que es un premio y es un espacio que nos está enseñando a hacer las cosas de manera diferente. Cuando yo siento una gran emoción, una emoción intensa, yo necesito espacio y para eso tengo que bajar la intensidad de la emoción. Entonces, esto sería una manera de hacerlo, ¿no? Es un poco, la idea es vender esta idea de recargar baterías y también que la compremos nosotros como educadores porque muchas veces nos dicen de que, bueno, la vulnerabilidad y que se ve la debilidad. No, nosotros somos seres humanos y yo creo que este COVID nos ha probado de que tenemos que recargar nuestras baterías porque nosotros brindamos esta energía del conocimiento, esta energía del cuidado a nuestros estudiantes y recibimos también mucha de la energía de ellos, inclusive por el Zoom. Entonces, es un espacio de recargar baterías. Y como van a ver en los puntos rojos en la pantalla, esto tiene que ver con el modelo de Six Seconds y embola muy bien con esto de tomar la decisión, por ejemplo, de tomarme el descanso. Es una decisión estratégica que estoy tomando desde mi autocuidado. Entonces, imagínense qué gran crecimiento puede haber en un estudiante que es de chiquito sepa poner un límite y decir, no, ya voy sintiéndome, o sea, ya no me siento bien, necesito parar. Es también una práctica de, como les dije, navegar emociones. O sea, qué hago con una emoción que es muy sobrecogedora, muy intensa. O sea, tengo que dejar un momentito para que la emoción receda. ¿Cómo me motivo? ¿Cómo me motivo ante un día que parece larguísimo y que no acaba bueno, tomo mis tres, mis cinco minutos de calma activa? En algunos, en algunos centros educativos le llaman calma activa. La persona está atenta, pero está recargando su batería. Y como ven, tiene que ver con todo esto. Inclusive, abajo no se ve en pantalla, pero marca también en la habilidad relacional. Porque para mí, bajar esta intensidad va a hacer que yo me relacione mejor con las demás personas. No voy a estar enterado, ¿no? Entonces, también embona con las partes del modelo. Finalmente, vamos a tocar el modelo, la parte del, de la entrega de a ti mismo, que es la parte del propósito. Esta parte tiene que ver con el propósito. lo que hemos visto en las investigaciones con relación a esta sección del propósito es que todos los seres humanos nos desempeñamos mejor cuando tenemos una idea de propósito. Inclusive, desde que somos muy chiquitos. Entonces, hay mucha relación con aquellos objetivos chiquitos que puede tener de repente un joven y de la misma manera un adulto grandes objetivos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacemos que los estudiantes puedan trazarse objetivos y que sea algo atractivo? Los objetivos que nos trazamos con los estudiantes tienen que tener dos áreas bien distintivas. El objetivo como tal y no un premio al objetivo sino una celebración. Y hay una gran diferencia porque esto toca mucho en la motivación. Nosotros sabemos, la neurociencia nos lo dice todo el tiempo, de que los motivadores intrínsecos, o sea, los que vienen de adentro de mi pasión, de mi fuego interno, son a la larga mucho más duraderos que los extrínsecos. Porque los extrínsecos podrían ser una golosina, podrían ser el pase para jugar 15 minutos más en el recreo, ¿no? De repente el pase podría ser algo que tiene que ver con lo relacional, quizá no, pero de repente algo muy tangible, y yo sé, los maestros, cuando estamos en el salón de clases tendemos a tener nuestra cajita y de ahí vamos dando cositas y sirve, funciona, pero si se ponen a pensar cuánto tiempo dura el incentivo, la emoción del incentivo. Cuando yo tengo un propósito, puedo recargar la batería y puedo seguir mirando a qué hay adelante. Entonces, nos ayuda muchísimo ayudar a los estudiantes a trazar objetivos personales y objetivos sencillos, o sea, esto no tiene que ser un plan de desarrollo estratégico a 15 años, sino simplemente vas a llevar esta clase. ¿Qué te gustaría aprender al final de la clase? Bueno, me gustaría sacarme una A, ¿ok? Seguro les dicen eso, ya, quiero sacarme una A, quiero sacarme un 20. ¿Qué más te gustaría lograr? Y tratar un poco de llevarlos a embonar, número uno, ¿para qué les sirve la clase? Porque hoy en día tenemos a muchos chicos hablando que lo que estudian en la escuela y algunos de nosotros hasta que estamos de acuerdo, que hay cosas que nos están enseñando en la era de la información y el conocimiento que no nos van a servir en 10 años, pero no nos van a servir en 5. Y ese es el debate, por ejemplo, que muchos adolescentes hacen y las quejas que tienen. Entonces, ¿de qué manera nos ayudamos a embonar? ¿Por qué necesitan? ¿O por qué les serviría? ¿O qué podrían conseguir? Y de repente trazar una serie de objetivos personales para cada clase o para el año escolar o para el semestre y usar imágenes visuales. Las imágenes visuales nos van a servir para trazar pequeños hitos, por lo menos tres hitos. Y les vamos a explicar de que este objetivo grande tiene unos cuantos hitos, es decir, yo voy a saber que voy en el camino correcto cuando pase esto, pase esto y pase esto. Esto nos ayuda a disfrutar mejor del camino y no solamente a mirar la meta como un objetivo y como una motivación extrínseca porque luego llegamos a la meta y ya no lo disfruto. O sea, ya no disfrutamos el camino, llegamos a la meta y ya queremos saber qué sigue, ¿no? Entonces, la neurociencia nos dice de que hasta en niños muy pequeñitos es importante empezar a desarrollar esta idea de propósito. Además, en un mundo en el que cada vez la realidad es más compleja, ¿no? Y que ellos van a encontrar nuestros estudiantes un mercado laboral en el futuro muy diferente y con mucha más incertidumbre. ¿Cómo puedo yo celebrar pequeños hitos, ¿no? Pequeños espacios. Y la celebración es importante celebrarla porque esto me da este espacio de autocompasión. Me deja celebrar mi esfuerzo y no es que simplemente me autoexijo y lo que llamaban antes el tough love, ¿no? O sea, duro, fuerte. Y yo sé que la tendencia es esa todavía en muchos espacios, ¿no? Nosotros mismos de la manera como hemos recibido educación, ¿no? Hay que ser estricto, hay que ser muy... Pero yo creo que también consiste esto en encontrar, en tratar de encontrarnos con unos límites más amorosos, ¿no? Y entender que ya muchos de nuestros estudiantes llegan con carencias y a pesar de que no es nuestra responsabilidad como educadores subsanar esas carencias, sí es importante y creo que forma parte de la misión de todos nosotros es crear un impacto positivo, aunque sea pequeñito, en el mundo emocional de ese estudiante, ¿no? Entonces, eso sería lo que es el propósito y como ven, embona aquí con el área de la empatía, de la habilidad relacional y la toma de decisiones responsables, ¿no? Dentro de esta habilidad relacional, por ejemplo, encontramos de que si embonamos este propósito del estudiante con aquello que quiere lograr, de repente nos damos cuenta que tenemos al frente a un gran futuro, gran químico, ¿no? a un futuro gran matemático, a un futuro gran pianista o simplemente a alguien que va a disfrutar mucho y va a encontrar relación con el mundo allá afuera con lo que hace en el salón. Yo creo que nosotros vamos a motivar mucho mejor a nuestros estudiantes cuando les ayudemos a encontrar esa relación. Personalmente, a mí me parece, por ejemplo, que la metodología del aprendizaje por proyectos es muy exitosa en encontrar la relación entre el mundo real y lo que me están enseñando en el salón, ¿no? Y además integra muy bien con lo que es la educación emocional. Entonces, llegué a la parte del autocuidado del docente y reservé dos de esas estrategias porque creo que nosotros crecemos con nuestros estudiantes y es importante y más que nunca en esta época el poder cuidarnos. Una de las cosas que comentaba el otro día con un grupo de educadores era esto de cómo hay más conciencia de parte del mundo allá afuera y de los padres y más reconocimiento y hasta respeto de lo difícil que es la vida en el aula de clases a veces, ¿no? Y antes los papás no sabían ni se imaginaban hasta que han visto ahora a sus hijos tratando de adecuarse al Zoom o las maneras digitales de aprender, ¿no? Entonces, creo que es el momento propicio para que nosotros como educadores nos cuidemos para poder tener la energía y la motivación de abrir un puente un poco más estrecho con los padres, ¿no? y colaborar juntos, ¿no? Y una de ellas es la práctica de la gratitud. La práctica de la gratitud no es solamente una práctica que suena bien, que es metafísicamente agradable, pero además es una práctica muy asentada en cómo funcionan nuestros cerebros. Imagínense que ustedes juegan pelota todos los días, juegan vole, y al principio cuando les tiraban la pelota nunca llegaban a agarrarla. En base a la práctica va a llegar un momento que la coordinación de sus manos, la posición de sus pies, de su cuerpo, va a agarrar el balón. Inclusive cuando hay gente que a veces se dice yo soy negado para el voleibol, yo les aseguro que si lo practican y además ya lo probó la neurociencia, están creando un patrón de práctica, están creando una vía neural nueva. Con la gratitud pasa exactamente lo mismo, pero además de eso la gratitud viene acompañada de algunos bioquímicos que son excelentes para el cerebro, en todos sentidos son renovadores para el cuerpo entero y que nos abren espacios también relacionales. Entonces la práctica de la gratitud diaria es poner una jarrita de repente un jarroncito si es posible transparente cualquier vidrio y escoger dos tipos de papelitos y todos los días durante el tiempo que ustedes decidan pueden ser hay personas que lo hacen en 30 días 6 meses todo el semestre hay gente que lo hace en los 21 días porque existía este mito de que si repites algo por 21 días vas a integrarlo pero realmente no hay ninguna base científica para eso sabemos que hay un tiempo entre 49 días que es lo que dice la investigación 49 días y 6-7 meses para que un proceso se integre todo dependiendo de lo que había antes porque acuérdense que este patrón no necesariamente viene como una tabla raza este patrón viene seguramente a reemplazar otro patrón o se va a encontrar con un patrón o con un hábito conflictivo quizás quizás si yo soy una persona que se queja mucho este ejercicio va a ser muy difícil entonces tengo que seguir perseverando ¿no? Entonces les decía pongan su jarrita o que sea transparente y luego pueden ir poniendo papelitos de dos colores o de repente piedritas de dos colores pero es mejor que lo apunten algo que aprendieron ese día algo que aprendieron es un ejercicio de metacognición ahora yo soy segura que algo van a encontrar pero si no lo encuentran ¿ok? simplemente van a meter el papelito adentro y lo van a dejar en blanco luego algo que un estudiante aprendió de mí o sea en algún momento un momento en el que ustedes detectan que un estudiante aprende algo de ustedes es un momento infinito de gratitud lo recuerdan en la noche lo apuntan ahora mientras más detalle también esta práctica de escribir va a ser una va a ser algo que los ayude ¿no? lo echan y practiquen por un mes por dos meses por todo el semestre y luego en algún momento cuando deciden la fecha pueden hacerlo para ustedes mismos o compartirlo con su clase tener un breve momento y luego con este momento si la clase es de estudiantes más grandes poder inspirar a los estudiantes a repetir esto yo generalmente soy de la idea de que para que nosotros podamos enseñar algo tenemos que practicarlo tenemos que practicar que haya resultado o tenemos que ser lo suficientemente honestos para decir bueno me ha me ha recomendado este ejercicio vamos a practicarlo todos a ver qué pasa ¿no? entonces este es un buen ejercicio que se puede hacer o en lo personal o en la clase porque igual están practicando todo el otro ejercicio o la otra práctica es no se queden sentados las ocho o seis horas estírense y si les va si les parece raro estirarse delante de sus estudiantes que están sentados invítenlos a a estirarse o sea un pequeño estiramiento es un minuto ciento veinte segundos pero traten de moverse porque eso es bueno para el cerebro y eso es bueno para sus articulaciones entonces eviten el sedentarismo realmente creo que si hay algo con las con la instrucción en línea es que nos permite ser un poquito más flexibles ¿no? aquí en los Estados Unidos por ejemplo nuestros educadores tienen mucho el tema de que no pueden ir al baño porque para ir al baño no pueden dejar la sala sola y hay muchos procesos de seguridad o sea no es como en colegios de repente en América Latina donde uno abre la puerta y va al baño aquí no aquí los estudiantes van de dos en dos al baño no hay gente en los corredores por temas de seguridad entonces aprovechen esta pequeña coyuntura ¿no? en tomar mucha agua en cuidar de su cuerpo no solamente en estirarse sino en cuidar de su cuerpo y la otra que es una extra creo que es importante es tener una especie de par que pueden ir con el que pueden ir rotando para comentar acerca de estas estrategias que van practicando o para recibir cierto tipo de retroalimentación ya sea con su grupo ya sea en un en un foro de repente de discusión en línea pero tratar de minar más información y de saber también qué es lo que están haciendo los demás como están tratando de implementar la inteligencia emocional como ven aparte de la jarra transparente que puede serlo cualquier otra cosa no necesitan ningún material no necesitan realmente nada costoso no necesitan leer ningún libro porque inclusive pueden encontrar un montón de tips en línea o en la o en la página de Six Seconds entonces pero es una buena manera de ir integrando lo que es un proceso y no un curso aparte entonces ahora me gustaría que yo sé quienes están viendo este quienes están viendo este video que tomen un momentito y piensen en alguna de estas estrategias piensen cuándo les gustaría aplicarla y si no es posible aplicarla de la misma manera que piensen en todo caso qué estrategia similar de repente de las que ya tienen a la mano pueden usar o si quieren ir más allá y averiguar más también que puedan informarse de alguna otra estrategia y una vez que piensen en esta estrategia nos encantaría que nos escriban al final de este video nosotros vamos a poner nuestro correo electrónico en nuestras redes y que compartan para que otros educadores como ustedes puedan también inspirarse y practicar lo que ustedes están haciendo en el aula de clase y bueno finalmente yo quiero terminar agradeciéndoles por su atención por su interés en la educación emocional y quiero invitarlos también a la web y vamos a poner esto al final del video para participar en el festival los festivales pop-up que son la iniciativa esta que tenemos con Naciones Unidas en la que nosotros generamos actividades que tienen que ver con los objetivos de sostenibilidad que son 17 y de una manera sencilla de una manera amigable hacemos que los padres jueguen con los chicos podemos hacerlo también de manera virtual y es una gran manera para juntarnos crear relaciones y también empezar la conversación en todos estos temas que tienen que ver con todos este es un mapa de la cantidad de festivales que se hacen al año y como ven nosotros en Estados Unidos está en el mapa aquí se ve que se hacen muchísimos de ellos y de verdad la idea con la región en Latinoamérica es que muchos más de nosotros podamos organizar esto estos festivales son absolutamente gratuitos no hay ningún costo para participar solamente hay que entrar a la web inscribirse recibir materiales e incluso cuando llega el momento ustedes tienen un mentor asignado que les enseña cómo hacerlo cómo hacer las actividades lo que le mandamos la lista de materiales es muy sencillo papel piedras chapitas o sea cosas muy sencillas no tienen que comprar nada difícil es más que nada el proceso y es más que nada el sistema que tenemos para hacer que las personas se abran y hablen también de su aspecto emocional aquí está bueno yo he estado feliz de estar con ustedes espero que estas estrategias les sirvan y los invito también al final del video van a encontrar nuestro libro el educador EQ y los invito a considerar el unirse a alguno de nuestros cursos para educadores tenemos cursos en los que les vamos enseñando cómo integrar esto de manera sistemática y luego poder crear lecciones y poder crear integraciones dentro de ciertas materias así que he estado feliz de estar con ustedes mi nombre Fiorella Velarde directora regional para Six Ecos Latinoamérica y pueden encontrar mi información al final del video muchísimas gracias ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?